Y el director general de la policía, Ignacio Gossido, ha anunciado en comparecencia un cambio de tendencia en el tráfico de droga a nivel mundial que afecta directamente a España. Según sus palabras, cada vez son más los grupos dedicados a esta modalidad delictiva que evitan la península ibérica para introducir su mercancía en Europa y apuestan por rutas alternativas, principalmente la fachada atlántica de África o el Mediterráneo Occidental y Oriental.